Hemos tomado conocimiento, lamentamos profundamente que se esté convocando a compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba amenazándolos con quitarles sus tierras, chantajeándolos, ejerciendo un verdadero matonaje político. Que sabemos que el trópico de Cochabamba es el fuerte político del expresidente Morales y que desde ahí es donde funciona la cúpula que toma decisiones a nombre del movimiento indígena y a título del MAS. Se preparan los ataques sistemáticos contra el gobierno electo de Lucho y David y hoy está movilizando a sus bases. Los están trasladando para efectivizar un bloqueo de caminos y de sitio a las ciudades que no pueden sostener sin la base del trópico. Recalcar que se está acarreando compañeros y compañeras militantes del trópico de Cochabamba a otras ciudades con la finalidad de poder realizar este bloqueo porque no está logrando tener la contundencia ni el apoyo nacional. La policía boliviana como anteriormente ya lo mencionaba nuestro hermano ministro se encuentra en estado de listeza, se debe garantizar la libre transitabilidad, se debe garantizar el derecho a la protesta, ya lo habíamos manifestado anteriormente y somos reiterativos al señalar que dentro de nuestro estado se respetan todos los derechos de los estantes y habitantes. Reconocemos el derecho a la protesta, a la libre expresión sin que esto represente que se violen los derechos de otras personas.